¡Suscríbete al canal! 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 En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero los tiempos trae tiempo y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Donde entran más de cien potros, juro de primera talla Ahí fue donde el gran barucho alcanzaría aquella fama Fueron seis los finalistas que al campeonato aspiraban Que era el dorado y el bull que el güero Vargas cuidaba Al Benito y Alvaro, Santa Rosa los llevaba Y el sonico el favorito